Las mismas matrices del ejercicio anterior de selectividad del 2010 de junio 2, 1, 3, 1 1, 2, menos 1, 0 Y te dice, resuelve la ecuación matricial A por X Más B por A Igual a B Me están pidiendo esta matriz Si este es 2 por 2 y este es 2 por 2, esta matriz va a ser 2 por 2 Porque no se podría multiplicar ni nada, ni sumar Así que yo sé que va a ser una matriz 2 por 2 Y como no sé cuáles son sus valores, le voy a poner por ejemplo A, B, C, D ¿Vale? Y luego voy a calcular A, B, C, D Ahí está, el enchufe Entonces yo me cojo A Pongo A 2, 1, 3, 1 Por X Que es A, B, C, D Más B 1, 2, 2, menos 1, 0 Por A 2, 1, 3, 1 Igual a B Que es 1, 2, menos 1, 0 ¿Vale? Ahora multiplico Me quedaría Esto por esto Esto por esto sería 2A más 1C ¿Vale? 2A más C Esto por esto sería 2B más 1D 2B más D Esto por esto sería 3A más C Y esto por esto sería 3B más D Más Ahora multiplico esto Esto sería 1 por 2 2 Más 2 por 3 6 2 más 6 8 1 por 1 1 Más 2 por 1 3 Menos 1 por 2 Menos 2 Más 3 por 0 Menos 2 Y menos 1 por 1 Menos 1 Más 0 Menos 1 Ahora me cojo Y sumo Esto más esto Y me quedaría 2A más C Más 8 2B Más D Más 3 3A más C Menos 2 Y 3B Más D Menos 1 Igual a 1, 2 Menos 1 0 Y ahora para que esas dos matrices sean iguales Esto tiene que ser igual que esto Es decir Me quedaría Lo voy a poner aquí 2A más C Más 8 Igual a 1 Y 3A más C Menos 2 Igual a menos 1 Siempre va a quedar lo mismo Quedan Un sistema de dos ecuaciones Con dos incógnitas Para sacar A y C Y de estas dos ¿Qué? Que creo que es 8 3 Menos 2 Menos 2 8 3 3 Menos 2 Menos 1 Menos 1 por 1 Menos 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 1 Soy ingeniero ¿Vale? No me equivoco Me quedan dos sistemas De dos ecuaciones Con dos incógnitas Se puede resolver Por sustitución Pero por reducción Mola más ¿O no? A mí me mola más Resolverlo por reducción 2A Menos 3A Menos A C menos C C Oso Menos 2 10 Y 1 Menos menos 1 2 Me queda que Menos A Menos 8 O sea que A vale 8 Y ya C Lo despejo de aquí Por ejemplo Sería 2 por A Que es 8 Más C Más 8 Más 8 Igual a 1 Queda C Igual a 1 Menos 16 Menos 8 Menos 23 Y esto Y esto hago 3 cuartos Lo mismo Resto las 2 Y me queda Menos B Más 4 Igual a 2 Si me Me queda que B vale 2 Y D Sería 2B Que sería 4 más D Más 3 Igual a 2 Y D valdría menos 5 Pon pon Así que la matriz Que estoy buscando Sería A B C D Que sería A B C D Voy a hacer Una ecuación más Y ya os haces El ejercicio Vale